¿Qué es la Provincia de la Provincia de Córdoba? Y siempre digo, este es mi segundo mandato, llevo 6 años y fracción como legislador, gracias a Dios con un modelo de mucha presencia en el territorio departamental. Yo dispongo de 3 oficinas de atención al público que están abiertas de lunes a viernes de 8 a 15. Y esto me permitió un ida y vuelta muy importante con los intendentes, con los concejales y con el público, el ciudadano del departamento de Marjuárez. Y esto lo puedo hacer porque siempre hubo respuesta del gobierno de la provincia. Nuestro departamento en aquel momento difícil de mucha lluvia, de mucho excedente hídrico sobre lo que es nuestra tierra, el gobierno de la provincia estuvo presente, tomó la decisión de llevar adelante obra que realmente le han hecho muy bien. Hoy todo aquello, casi 130.000 hectáreas bajo agua, hoy están bajo el cereal, ¿no? Que corresponde la temporada. Así que soy un eterno agradecido al gobierno de la provincia y a todo su equipo de trabajo. Y especialmente a un gran amigo personal como es el ministro Sergio Buso, que cada vez que le golpeamos la puerta junto con los productores, ahí estuvo. ¿Cómo ves a Marcos Juárez y cómo ves el futuro de Marcos Juárez? Bueno, Marcos Juárez es un ejemplo realmente. Todos quisieran tener un Marcos Juárez en su provincia o en su departamento. Con la mirada puesta del que viene desde afuera y que lo ve, Marcos Juárez tendría que estar acompañando mucho más la ciudad en sí, al desarrollo propio que está teniendo el sector privado. ¿Cuál es mi idea? Y qué digo siempre como legislador que voy a visitar a cada uno de los industriales, es ponerme a disposición para hacer el nexo. Porque como me dijo un gran industrial de Marcos Juárez, me fue a ver y me dijo, mirá que no me hace falta plata, sí acompañamiento. Y esto me motivó para seguir golpeando las puertas permanentemente para que esas propuestas de desarrollo, de inversión que tiene, se sienta que está acompañado de parte del Estado, por más que sea legislativo lo mío. Simplemente que hace falta ponerse a la par de ese industrial, productor, ese comerciante para poder acompañarlo. Gracias. 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 Gracias.